Muy buenas tardes a todos y todas, con su permiso la mesa directiva, Presidenta, compañeros, compañeras. En el segundo piso de la Cuarta Transformación es una realidad y desde el Poder Legislativo de Quintana Roo, desde esta legislatura de la justicia social, estamos aportando a esta gran revolución de las conciencias. Así lo demuestra ese dictamen con proyecto de decreto para reformar el artículo 123 de la Constitución Federal para que el salario mínimo nunca más vuelva a estar por debajo de la inflación. Con ello, rompemos el gran mito neoliberal de que el bienestar y la seguridad salarial de la clase trabajadora de este país no es prioridad para el desarrollo económico y la prosperidad compartida. La modificación al primer párrafo de la fracción sexta del apartado A y que adiciona un tercer párrafo de la fracción cuarta del apartado B del citado artículo indica sobre todo que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas Permanentes, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior nunca al salario mínimo, al salario promedio registrado, perdón, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que equivale a 16 mil 777 pesos con 78 centavos. Salario mensual promedio registrado en 2023 ante el IMSS, actualizado para la inflación, estimada para el año 2024. Y este monto, como ya se ha mencionado aquí, se actualizará el primero de enero de cada año de acuerdo con la inflación pronosticada para el año correspondiente. Con esto se hace justicia salarial a aquellos sectores que históricamente fueron afectados por el régimen neoliberal. Así dejamos en claro que en esta legislatura de la justicia social, la clase trabajadora de nuestro Estado será siempre una prioridad, sobre todo nuestros maestros y maestras, que son quienes forman a las nuevas generaciones, pues tienen al futuro en sus manos. Como diputado presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, estoy orgulloso de decir que mi voto será a favor de esta reforma constitucional, y de que será a favor de que sea de urgente y obvia resolución, porque tiene toda la razón en lo que ha comentado el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Zanén, que esto es de necesidad y es de, necesita ser de obvia y urgente resolución, sobre todo en Quintana Roo. Por eso, como chetumaleño de buena madera, que viene de una familia donde hay muchos docentes, maestros y maestras, lo digo esto con mucho orgullo, reconozco la gran labor del Magisterio en la construcción de nuestra capital, sobre todo aquí en el municipio de Otompe Blanco, donde siempre el Magisterio ha sido organizado y muy activo. En este segundo piso de la transformación, que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y que en Quintana Roo guía nuestra gobernadora Mara Lezama, tenemos un fuerte compromiso con los maestros y maestras, lo digo fuerte para que se escuche lejos. Nosotros no sólo reformamos leyes, transformamos vidas. Por eso, vamos por este dictamen de obvia y urgente resolución y lo estaremos votando a favor. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.